La venta de autos conectados llegará a 72.5 millones de unidades para 2023, lo que representa un gran crecimiento en comparación con las 24 millones de unidades vendidas en 2015. De acuerdo con la empresa de soluciones de seguridad Ixia, eso significa que en poco más de ocho años casi 69% de los vehículos de pasajeros vendidos intercambiará datos con fuentes externas, lo que transforma el automóvil en una red avanzada. En un estudio realizado por Ixia, se encontró que 96% de las grandes empresas planean adoptar tecnología 5G y que 83% ya habrá implementado este tipo de soluciones dentro de los próximos 24 meses. Notimex